El cine y la televisión nos han enseñado que los andenes son principio y fin de tantas y tantas historias. En este de la estación de trenes de Acoruña comenzaba el pasado agosto la de la Casa Tomada. Abrimos el 31 de agosto, o sea no llevamos ni un mes, pero esto empezó... La primera vez que vinimos a ver esto creo que fue en marzo, principios de marzo. Desde ahí llevamos trabajando a lo bestia para abrir en agosto. Teatro, danza, documentales, un espacio sociocultural sin ánimo de lucro y sin más pretensiones que acercar todo tipo de expresiones artísticas a aquellos dispuestos a disfrutarlas. No estamos inventando nada nuevo y es algo que debería haber de alguna manera en cada ciudad porque no todo es comercial y no todo es carísimo. Su filosofía es similar a los centros sociales ocupas, pero ellos han decidido pagar un alquiler. La filosofía es esa, es un lugar donde la gente puede reunirse a nivel de socios a hacer sus historias a nivel cultural y social, pero amparados por la ley. Y ante los cantos de sirena que anuncian el final del cine, la música y el teatro, ellos tienen una posición más heterodoxa. El teatro económico se muere y la música económica se muere y el cine económico se muere. Pero el cine, la música y el teatro no tienen por qué ser económicos. Hay que saber dónde estás y saber adaptarte a la situación. Si la situación dice que no te pueden pagar mil euros por un concierto, pues tienes dos opciones, o dejar la música o adaptarte. La casa tomada está abierta a todo aquel que quiera disfrutar de la ingenuidad, de ese arte no obsesionado con acaparar el calor de los huecos. Las puertas están abiertas para ustedes.